Ya sé, ustedes se están preguntando claramente hasta dónde tengo planeado llegar con esta barba, ¿no? O sea, ¿hasta dónde quiero llegar con esto? ¿Hasta dónde lo voy a dejar estar? Eso es lo que se están preguntando ahora, en este preciso instante. Bueno, no tengo en realidad pensado hasta qué punto voy a dejar que esto siga creciendo, pero me seduce mucho la idea de ver hasta dónde puede llegar. El único problema que yo tengo con el temita de la barba esta, es que parezco Cantinflas con esta barba. Tincho, si me pones una foto de Cantinflas por acá, para que la gente más o menos entienda quién es, es una persona que tenía bigotes acá, pero no en el medio, como yo. Básicamente me salen a los costados, pero en el medio pareciera que, no sé, soy lampiño abajo de la nariz o el napo no me deja crecer pelo. No sé cómo es la jugada, pero en el medio no sale. De todas maneras, estoy como obsesionado con eso. Así que me van a ver con esta barba, tal vez hasta más larga, en los próximos videos. Así que, ¡ahórrense esos comentarios de, afeitate Matías, por Dios, ¿qué es esa barba? ¡Ay, mis ojos! ¡No puedo verte con esos pelos en la cara! ¡Ahorrense los comentarios! Esta barba se va a quedar por un tiempo. Ahora sí, vamos a contar una anécdota. Venimos hoy con una anécdota nueva. Una que les va a gustar, les va a interesar, porque no es tan de terror como veníamos tirando últimamente, así, medias de misterio, de terror. Quiero decir algo antes de seguir con esto. Si se están preguntando si abajo de este yorkito estoy en pija, sí, estoy en pija. Esto es simplemente un yorkito de los que uso de calzón. O sea, estoy en pija abajo de esto. Pero bueno, se supone que el plano debería ser de acá para arriba. Pero bueno, ya lo puse así, baja cambiarlo. Así que, vamos a la anécdota. Como les decía, no va a ser una anécdota de terror ni de misterio como veníamos últimamente. Va a ser una un poco más entre graciosa y dramática. Dolorosa, en cierto punto, te diría. Porque les voy a contar el día que un turro me robó, pero cuando termina de robarme, me deja plata para que vuelva a mi casa en colectivo. Así como lo escuchan. Era un turro que me estaba afanando, pero tenía un poco de corazón. Vamos a la historia. Todo comienza cuando yo tenía aproximadamente unos 17 años. Iba a decir 16. Pero bueno, ya sé la clase de comentarios que me esperan en la caja de comentarios. Si llego a decir 16, es que pudo haber sido los 16, tranquilamente, porque fue en esa época. Pero bueno, vamos a decir 17 para que no me pongan lo de los 16, ¿sí? 17. En aquella época, con mi grupo de amigos, digamos que ninguno era millonario. Bueno, había uno que sí, de todos ellos. Viste que siempre en los grupos de amigos es como que hay uno que es como el que tiene más plata. El que siempre se puede comprar todos. El que siempre llena el álbum antes que los demás porque compra figuritas más seguido. El que tiene más que los demás, la mejor es zapatilla, vos me entendés. Pero dentro de todo, fuera de él, que igual lo queríamos, éramos pibes completamente humildes. No es que teníamos mucha plata, ni mucho menos. Pero bueno, teníamos lo que podíamos con la economía que había en nuestras casas, por así decirlo. O sea, no había lujos. Había lo que había. Entonces, cada vez que alguno de nosotros quería comprar, por ejemplo, no sé, un par de zapatillas nuevo que necesitaba, o tal vez alguna remera nueva porque ya las que teníamos estaban muy crotas, o algún pantalón a bajo precio, o algo por el estilo, accedíamos a un lugar bastante turbio y bastante narcotraficanteado, que estaba en un barrio bastante narcotraficiador de narcotraficiadas. O sea, un lugar básicamente clandestino que le decíamos la Boliferia. O más conocido como Diarco. Diarco es un lugar que mucha gente del otro lado del público lo debe conocer, es más si son de la zona. Es una especie de mercado gigante donde se venden absolutamente de todas las cosas que vos te puedas imaginar. Desde ropa, a celulares, a comida, a mascotas, ¿me entendés? Hay de todo. Es un mercado ultra gigante y ultra clandestino y ultra lleno de drogas, falopas, chorros. Es un mercado así. Un mercado loco, pero es gigante y mide casi toda una manzana. No sé si ahora lo habrán expandido, capaz que, ¿viste?, ocupan medio distrito, ¿viste? No, pero hasta el momento ocupaba por lo menos una manzana. Hasta estacionamiento tenía. Pero claramente todo lo que vendían adentro de Diarco era mercadería robada, ilegal, trucha, de todo. Pero bueno, para vos, que eras pibe, que tu familia por ahí no tenía un mango y necesitabas tener pilcha buena y nueva, ibas ahí, te comprabas una buena pilcha y, boludo, te salía dos mangos y después ibas a la escuela y tenías un buen buzo o un buen saquito o una linda remera, un pantalón nuevo por poca plata, pocas monedas. Entonces, en ese punto, era bastante conveniente que Diarco existiera. ¿Qué pasa? Un día llega el típico momento en la edad de todos los chicos y chicas, obviamente también, que uno quiere tener su propio celular, su primer teléfono. Your first cell phone, ¿entendés? O sea, querés tener tu celular, ya sea para lo que sea, para mandarte mensajes con tus amigos, para enganchar alguna trolita, para comprar faló, para lo que sea, para mandar mensajitos de texto, lo que sea, vos querés tu teléfono. El punto es que vos, en algún momento de tu vida, querés tener tu propio celular. Y llega ese momento en mi vida donde quiero eso, quiero tener mi propio celular. Entonces, accedo primero, ¿a quién? A mi madre, directamente, derecho, al hueso. Mami, quiero tener un celular. Muchos de ustedes, probablemente, hoy, generación nueva, se están preguntando, ¿cómo, Matías, tenías 17 años y todavía no habías tenido tu teléfono? Mi sobrinito tiene 11 y ya tiene un teléfono. Son diferentes generaciones, mi rey. Cuando yo tenía 17 años, no había ni siquiera teléfonos con pantalla táctil y los que tenían pantalla color en el teléfono eran como los más p*** del barrio. O sea, imagínate lo que estamos hablando. Entonces, era normal que yo tuviera 17 años y ahí estuviera por adquirir mi primer teléfono. Y es más normal aún si te digo que tampoco éramos una familia de dinero y entonces, bueno, no era tan fácil comprarme uno cuando yo quisiera. Pero en este caso, iba a tratar de hacer un esfuerzo y conseguir mi primer teléfono. Mamá, quiero mi teléfono. Mamá, no doy más. Mamá, quiero mandarme mensaje con mis amigos, arreglar para ir a la plaza. Estoy podrido que me llamen al teléfono fijo, es un quilombo. Si me quiero mandar un mensaje en la calle, todos están con los celulares. Yo soy el único p*** que en el bolsillo tiene monedas de un peso. Así que te pido, por favor, ya mismo me tramitás un celular porque te rompo la nariz acá. El chabón era re violento con la madre para pedirle cosas, viste. Voy y le digo, mami, ¿me podés comprar un teléfono? A lo que mi mamá claramente y automáticamente me responde, no hay plata. O sea, no. No lo masticó, no lo pensó, no lo analizó, no lo intentó debatir, intentar hacer una estrategia para ver cómo me lo compraba. No, no, no. Directamente fue, no. Mamá, ¿puedo? No. Mamá, ¿me podés? No. Mamá, me estoy muriendo chupala. Así era la cosa cuando yo era chico. Entonces recibo la negativa de mi mamá, me dice, no te podemos comprar un teléfono, es imposible, no va a suceder. Acostúmbrate a la idea de que vas a seguir siendo el virgo de tu salón, el único virgo que no tiene un teléfono, el único virgo que no recibe un mensaje en medio de la clase, saca el teléfono del bolsillo y queda como un capo ante la mirada de todos sus compañeros. El único virgo vas a seguir siendo vos. Pero yo no me daba por vencido. No iba a dejar que eso sucediera. Entonces, básicamente lo que hice fue conseguirme un pequeño trabajo de medio tiempo donde lo que hacía era cortar pastito, limpiar vereditas de casa, pelotudeces de ese estilo y entonces iba ganando una platita. No tenía demasiada clientela, no era un trabajo que salía muy seguido, no tenía cortadora de pasto, tenía una pequeña bordeadora la cual ya era más lo que no cortaba que lo que cortaba. Entonces, los trabajos salían muy mal, no volvían a llamarme, barrer veredas prácticamente lo barría la gente, así que no me llamaban tampoco para eso. Era un laburo que no salía mucho, pero en lo poco que salió conseguí una platita y el resto me hicieron una vaquita entre creo que mis abuelos y unos amigos de mis abuelos que eran casi familia, muy queridos, se enteraron que yo quería un celular y me querían mucho, son de la familia y me enviaron un dinero. Y obviamente mi mamá algo también puso, no es tan mala mi mamá como no la nombré hace un rato. A veces es mala, pero no tanto, la amo, mami, te amo. Cuestión que entre la ayuda de todos y mi laburito consigo unos 200 pesitos. Ahora, ¿qué pasa? 200 pesitos en aquellos años eran 200 pesitos, era realmente plata. Era como si yo hoy te dijera 20 lucuita. Aproximadamente, no quiero ahora que un pelotudo científico económico venga a decirme en los comentarios no, porque exactamente 200 pesos del 2008 son al día de hoy 17.600 pesos, así que en realidad tu historia es básicamente una mentira que te estás inventando en este momento porque no dan los números y no sé qué y la poro que me cuelga entre las patas. Yo te estoy dando ejemplos aproximados, ¿sí? 200 pesos en esa época era como si hoy estuviéramos hablando de 20 lucuita. Más o menos, más o menos, pero era eso. Entonces, boludo, ¿qué pasa? Obviamente, con 200 pesos yo no podía ir a comprarme el Nokia N44 con pantalla doble megapíxel, ¿entendés? Que saca fotos en movimiento y se tira pedo cuando lo llevas al baño. No podía comprar ese, era demasiado caro para mí. Entonces, tenía que intentar adquirir un celular usado, lo cual no está mal. Para ser un primer teléfono también, qué sé yo, alguien que no tiene todo el dinero del mundo, bueno, accede a un usado mientras esté en buen estado. Es un teléfono, sirve, funciona y por lo menos tiene teléfono. Ahora, ¿qué pasa? ¿A quién voy a preguntarle por teléfonos usados? A mis amigos. Voy al colegio, llevo los 200 pesitos en un bolsillo, arriesgándome completamente a que pasara cualquier cosa, que me los roben, me caguen a trompada, me los saquen del bolsillo, se me caigan, los pierda, lo que sea, eran 200 pesos. Te repito, era mucha plata. Y le pregunto a mis amigos en la escuela, amigo, necesito un celular usado, estoy con ganas de comprarme un teléfono, quiero tener un teléfono y necesito comprar un usado. ¿A dónde podemos ir? Y había un amigo que era de ahí del barrio, de donde era Diarco. O sea, vivía, creo que de Diarco, este super mega mercado. Mi amigo vivía a, no sé, qué sé yo, tres cuadras de Diarco. El loco siempre pasaba por Diarco, siempre compraba en Diarco. Todo lo que hacía, lo hacía en Diarco. Era el pibe Diarco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablo con los pibes y pregunto, ¿dónde puedo ir a comprar, adquirir un celular usado? Lo primero que me dicen es, vamos a Diarco. Porque en Diarco, como les dije antes, hay de todo. Hay comida, hay ropa, hay mascota, hay celulares, había MP3, todo. Todo afanado, todo robado, todo conseguido por izquierda. Todo era ilegal, pero era barato y conveniente. Entonces, ¿qué hicimos? Me fui con mis 200 pesitos en el bolsillo y mis tres amigos directamente a tomarme un colectivo rumbo a Diarco. Lo que ustedes se tienen que imaginar, como se lo deben estar imaginando, es que Diarco no es un mercado como si yo te dijera Carrefour o como si yo te dijera, no sé, boludo, Coto, ¿me entendés? O algo por el estilo. Es un mercado que vos entras, ¿me entendés? Mide 700 millones de kilómetros, el piso es todo de cemento y los mercaditos que hay adentro son puestos de lona que cada una vende sus cosas y está lleno de turrangas el lugar. ¿Sí? O sea, es un lugar riesgoso, peligroso y más si vas con dinero en los bolsillos. Lo cual todo el mundo lo hace, porque ¿a qué vas a Diarco? A comprar, pero vas a Diarco a comprar y siempre tenés que ir con la guita entre las tetas o entre los huevos o metida en la raya de los... Pero no la llevé en un bolsillo o en la mano porque perdiste. Llego a Diarco con mis amigos, entramos, había que pasar primero por el estacionamiento y entramos al mercado, accedemos a todo lo que es el predio con todas las carpitas de diferentes puestos de diferentes cosas en venta. Empezamos directamente a buscar puestos de celulares, o sea, estaba lleno, estaba lleno, era cuestión de hacer tres pasos y algún puesto de celulares usados te ibas a encontrar. La cuestión es que, con mis amigos, estuvimos recorriendo todos los puestos de celulares, porque yo no voy a ir a Diarco, al primer puesto de celulares, y le voy a decir Hola, ¿cómo andas papi? Tengo 200 pesos, ¿qué tenés por 200? ¡Ah! Tengo este Nokia con la pantalla rota que lo afanamos ayer. ¡Ah! ¡Vendido! ¡Ah! ¡Vamos! No, no me iba a quedar con el primero que veía. Entonces empecé, digamos, a recorrer, dar vueltas, pero siempre en los puestos de teléfonos usados, ¿sí? Era lo único que estábamos viendo. Por ejemplo, teléfonos usados. Recorrimos, un puesto, otro puesto, vimos varios teléfonos, una cara de chanta a los vendedores. Yo no sé si no eran los mismos vendedores los que iban a afanar, porque, digamos, te atendían con una cara que era tipo Amigo, ¿lo querés o no lo querés? Y si no lo querés, volá de acá, porque, o sea, estás llamando demasiado la atención, cortá de acá, ya, nene. Cuestión, los teléfonos todos robados, todos choreados, todos rotos. Siempre alguno tenía un pedacito roto, rayado o algo. Era todo un afano ahí. Pero bueno, era, era de arco. Era el lugar de la salvación. Recorrí mil puestos de celulares. Ninguno me convenció. Y tampoco era que yo tenía un dinero, como les dije antes, que uno pudiera darse el lujo de elegir fácilmente un teléfono. Estábamos muy ajustados de presupuesto, 200 pesitos. Y aparte, los telefonitos que estaban disponibles por ese dinero no eran de mi agrado. Yo sé, tampoco tendría que haber tenido tanta exquisitez en su momento para elegir. Tendría que haber sido un poco más comprensivo conmigo mismo y decir, bueno, me alcanza para esto, por lo menos tengo un teléfono. Pero eran demasiado vergas. Y aparte estaban la mayoría roto, la pantalla, muy rayado. No valía la pena tirar esos 200 mangos, que hoy serían 20 lucas, por un teléfono que estaba literalmente hecho c***a. En el momento pensé, seguramente mano a mano con otra persona, fuera de diarco, voy a encontrar algo en mucho mejor estado, que valga la pena por esta plata que tengo en la mano. Entonces, meto el dinero otra vez en el bolsillito de atrás, los 200 pesos, los dos billetes de 100 enrolladitos en el bolsillo de atrás. Le digo a mis amigos, muchachos, terminó la odisea, terminó la aventura, no vamos de acá, no voy a comprar ningún teléfono acá, vámonos. Nos estamos yendo, estamos a punto de llegar al portón grande por donde se entraba el predio. No me olvido más que acá al costado había un puesto de choclos con manteca. O sea, vos fíjate, había de todo ahí adentro, amigo, o sea, choclos con manteca adentro de un lugar, porque es un mercado, un mega mercado, que venden de todo. Y sí, y claro, venden de todo, ¿por qué no van a vender choclos con manteca? Pedazo de pelotudo. Se acerca el típico turro con los zaritos por todos lados, bien flaquito. ¿Viste el típico turro? Es bien flaquito, que vos lo ves que le falta la sopa, les falta el guiso y le faltan los choclos con manteca, a todos les falta comer. Todo flaquito, con algunos tatuajes, la remera que le quedaba holgada era poco, era como que, no sé, era como que le hacías así en la remera y no tenía cuerpo. La remera traspasaba, se iba para atrás, no sé, no tenía cuerpo el chabón, era demasiado flaco. Todo peinado así para arriba, así, y viene y nos frena de frente. Y escuchá la que nos dice, éramos yo y mis tres amigos. Nos frena de frente, mano a mano, a los cuatro. Está bien, no se va a cagar él con nosotros, porque el chabón mínimo 25 años tenía, y nosotros teníamos 16, 17, o sea, y éramos recontra cagones aparte. Nunca éramos de pelear, ni de tener problemas, ni de enfrentarnos ante nada, ni nadie, porque éramos básicamente cuatro maricones de mierda, cagones totales. Así nomás te lo digo. Se para frente a nosotros el chabón y escuchá la que me tira. A mí, yo iba primero saliendo, los chicos atrás, se me para enfrente y mirá la que me tira. Chicos, no griten por favor, muchachos, tranquilos, quédense tranquilos, no van a gritar, no van a llamar la atención. Quédense tranquilos que acá no está pasando nada, simplemente estamos conversando. Usted y yo acá parados no pasa nada. Escuchen lo que les voy a decir. Estuve viendo que ustedes estuvieron yendo por todos los puestos de celulares. Estuvieron paseándose, revisando los teléfonos, estuvieron tratando de ver si compraban un teléfono. Estuve atento que anduvieron por todos los puestos de celulares. Así que sé que andan con plata encima. Entonces, si no quieren que haya un problema acá, denme lo que tienen los bolsillos, denme la plata que trajeron para comprar los celulares. Yo me corro a un costado y ustedes salen por el portón como si nada hubiera pasado. No peguen un grito, no digan nada, porque acá entonces vamos a tener un problema. Y se toca acá, se toca acá. Como que tenía un arma. ¿Qué iba a tener un arma? Lo único que tenía acá sabía que era hambre. Lo único que tenía, boludo, nada más. Ahora, yo digo, vos fíjate qué loco, porque claro, el tipo directamente estaba en diarco para afanar. Porque, o sea, mirá toda la logística que el tipo hizo de primero vernos entrar y decir, mirá, entraron cuatro pichis. Ya nos marcó desde que entramos. Después el tipo hizo toda la investigación de seguirnos a escondidas, porque yo no lo vi en todo el momento que estuvimos en diarco. No lo vi en ningún momento, solo lo vi al final cuando vino y nos encaró. O sea, que nos siguió a escondidas por todo el mercado, que es enorme, para ver en qué puestos específicos parábamos. Logra notar el tipo que nosotros parábamos solo en puestos de celulares. Y por esa situación, deduce que tenemos plata encima, porque si estamos viendo puestos de celulares, es porque teníamos intención de comprar uno y, por ende, dinero en los bolsillos. Ahora vos fijate toda la logística que el chabón se armó para ir a afanar. En vez de usar toda esa inteligencia para buscar algo para hacer de su vida, no. El chabón usaba toda su inteligencia para ver cuál era la manera más eficaz y eficiente de tener un buen día de robos en diarco. O sea, un genio. La cuestión, quedamos atónitos frente al chabón. O sea, yo no era la primera vez que me robaban la posta, pero cada vez que me robaban me seguía sorprendiendo. Era imposible sentirlo como algo común. Entonces, la verdad que por impulso, boludo. Le dije, loco, no tengo nada. Le digo, estábamos revisando los puestos de celulares porque venimos a pasear. Mi amigo el de atrás saca un teléfono, que creo, si no me equivoco, que era CTI. En ese momento estaba CTI, si no me equivoco. Saca un teléfono de atrás, que era de la compañía CTI. No me acuerdo bien el teléfono, pero era uno grisecito, chiquito, con pantallita naranja. O sea, de los más pedorros. Pero no me acuerdo si era Motorola o una marca de esas. No me acuerdo. Pero sé que era CTI gris con pantalla naranja. O sea, no a color ni nada. El chabón saca ese teléfono de la nada. No me deja ni hablar, ni tratar de convencer al chorro, ni nada. Lo saca y hace así. Se lo da en la mano con toda la inocencia del mundo. Tipo, no me mates, ¿viste? Se lo da. Yo lo miro así como diciendo, aguantá aunque sea dos segundos la concha de tu madre. Mis otros dos amigos no sacaron nada. Se quedaron quietos, parados. Y yo me toco acá atrás. Como que en un momento dudo. Digo, bueno, tomá, le doy los 200 pesos. Y ya está, listo. Que no deje pasar. Porque, ¿viste? Para que se arme un quilombo acá. Andá a saber qué hace. ¿Viste? Era arriesgarse al pedo por 200 pesos. Que sí, me había costado un huevo ganármelos. Conseguirlos. Y aparte quería tener mi teléfono. Y no era justo que este chabón me afanara. Pero no me iba a dejar cagar a trompada por un celular usado. ¿Me entendés? Entonces metí la mano acá atrás y estuve a punto. Pero me frené. Algo me frena. Y le digo, loco, te digo la verdad. Venimos a pasear. O sea, vinimos a mirar puestos de celulares. Pero por pasear, por curiosidad. Para ver los teléfonos que están en venta. No vinimos a comprar ninguno. Y el chabón, fíjate. Como nos estuvo siguiendo, nos estuvo investigando. Dice, sí, loco, vos sí tenés plata. Porque yo en un momento te vi sacar la plata del bolsillo. Vos viniste con plata. Vos viniste a comprar un celular. Es verdad. Yo en un momento, en uno de los puestos. Creo que estaba viendo un teléfono que no me olvido. No sé si era un Nokia azul. Me lo está mostrando, qué sé yo. Y yo como estuve a punto de comprárselo. Saqué la plata. Y después, no sé por qué situación. No lo compro. Me arrepiento. Y la vuelvo a guardar. Pero me acuerdo, patente, el momento en el que saqué la plata. Y en ese interín habrá sido el momento que el chorro que nos estaba mirando a escondidas. Ve que yo andaba con plata. Ahora, vos mirá hasta dónde el chabón, ¿entendés? Se ocupó de investigarnos, analizarnos. Todo a nosotros cuatro. Un mercado lleno de gente. Podrías haberle ido a afanar a cualquiera. Pero claro, cuatro boluditos de 16 años que en realidad parecen de 13. Porque son cuatro tarados con cara de pelotudo, cara de vírgenes. Tremendo encima, con plata encima. Paseándose por los puestos de celulares, bandereando los billetes. O sea, ya está. Éramos un regalito. Éramos pollo. Entonces cuando el tipo me dice así, digo, bueno, ya está, ya sabe. No se la voy a discutir porque a ver si todavía se vuelve loco. Y lo que él remarcaba mucho todo el tiempo era, no griten, hagan silencio. No se pongan nerviosos. Yo no les estoy robando. Yo les estoy pidiendo amablemente que me den lo que tienen en los bolsillos. Y si ustedes me dan lo que tienen ahí, aunque sea una ayuda, algo. Yo me corro y ustedes van a poder pasar. Una ayuda. Una ayuda, algo. Eso era la excusa para que vos no te pongas a los gritos. O a decir, me están robando, me están robando. Pero no se estaban robando. No se estaban robando. Saco la plata. Y le digo, bueno, ¿sabés qué? Sí, está bien. Le digo, me iba a comprar un teléfono. Le digo, porque era la primera vez que iba a tener un teléfono. Pero toma. Le digo, chabón, ¿viste así? Y le doy la plata. Y luego la agarra. O sea, no la piensa un segundo. La agarra así. Y dice, bueno, chicos, ahora yo me corro. Ustedes tranquilos. Sigan caminando. Acá no pasó nada. Nos damos la mano. El chabón nos da la mano. Corte de amigos. Claro, ¿todo para qué? Para simular ante el resto del público que está comprando. La gente que está ahí haciendo sus cosas. Simular que el chabón nos conocía. Que éramos del barrio. Y que nos conocía. Y que acá no pasó nada. Y que la plata que le dimos, qué sé yo. Que lo conocíamos al chabón y le prestamos plata. ¿Me entendés? Nos da la mano, qué sé yo. Y cuando nos estamos yendo. Se corre. Nos estamos yendo. Yo con la cabeza gacha. Pero con una tristeza horrible. Nos estamos yendo. Y el chabón dice. ¡Eh! ¡Panken! Vení amigo. Vení, 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 vení. A mí. Me dice. Vení amigo. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Voy para allá y digo. Chao, chao. Acá me dice. No sé. Dame, no sé. Qué sé yo. La media. La zapatilla. No sé. Acá algo me hace. Me caga trompada. Me pega por atrevido. Por haberle mentido. No sé. No sé. En esos cuatro pasos imaginé cualquier cosa. Llego a donde está el chabón. Me mira y me dice. ¿Cómo te goblé a tu casa? Me quedo duro, amigo. Helado. Le digo. ¿Qué? ¿Cómo te goblé a tu casa, loco? ¿Cómo te goblé a tu casa? Le digo. ¿En colectivo? Le digo. Ah, bueno, ¿soy acá? No, no, no. Yo no soy de acá. Yo soy de Carapachay. Le digo. Carapachay estaba mucho más lejos de Diarco. Había que tomar un par de colectivo. No, no. Yo soy de Carapachay. Me dice. Ah, bueno, loco. ¿Y te doblé ese colectivo? Sí, le digo. ¿Y tenés plata? Y le digo. Y no. ¿Y cómo te vas a doblé? Y no sé. Volveremos pateando. Bueno. Toma, amigo. Saca, sí. Tenía cambios. Trabajitos antes del nuestro. Saca, sí, amigo. No me olvido más. Creo que. No sé. Ponele, habrá sacado 20 pesos. Un billete. Dos billetes de 10. O un billete de 20. Algo así. Saca 20 pesos y me dice. Toma. Vuelvanse a su casa. Le digo. No. Y entonces yo en el momento digo. ¿Lo acepto? ¿No lo acepto? Porque no sabía cuál era la reacción del chabón. O sea, yo no sabía por qué él estaba haciendo esto. ¿Por qué estaba haciendo bueno conmigo? Si me acababa de robar. No entendía cuál era la jugada. No sé si era una estrategia. No entendía. Entonces no sé si aceptarlo. Le digo. No, no hay drama. Le digo. No pasa nada. Volvemos caminando. Si igual estoy con amigos. Volvemos caminando. Tomá, loco. Acéptamelo. Acéptamelo. No hagas escándalo. Acéptamelo. Vuelvanse a su casa. Tomá, loco. Cuando me dice así. Tipo. No hagas escándalo. Y me lo dice medio mal. Digo. Bueno, ya fue. Ya fue. Porque me va a invocar. Agárrales la plata. Él me robó a mí. Y yo no tenía que ofenderlo. ¿Viste? Porque no le agarraba su plata. Le agarro los 20 pesos. Le digo. Bueno, listo. Chao. Gracias. Le digo. ¿Viste? Como diciendo. Gracias. ¿Por qué? ¿No? Pero bueno. Gracias. Y me voy. Y dice. Chao, loco. Y se va, loco. Salgo así. Y los pido. Y dice. Bueno, volvemos no sé qué. Y le digo. Amigo. Nos volvemos colectivo. Le digo. ¿Podés creer que el chabón me dio 20 pesos para que nos volvamos en Bondi? Y mis amigos se quedan mirándose. Tipo como. ¿Entendés? Uno había entregado el celular. O sea. Se quedan todos mirándose como que no entienden como el chabón o es un idiota o es un caradura terrible o es un enfermo mental. No sabemos qué mierda le pasa. Pero nos acababa de robar y después se preocupa por cómo nosotros volvemos a nuestra casa. Se miran los pibes, quedan todos como mudo y de repente pum se empiezan a cagar de la risa. ¿Viste? Claro. Porque no quedaba otra en ese momento. Ya está. Ya la plata la había perdido. A ellos igual no le habían robado nada. Solo a uno el celular y porque él se lo dio. Solamente a mí me habían robado. Y se entraron a reír. No quedaba otra que reírse porque era una situación cómica. O sea. Un chabón que te está afanando. Te afana pero después te llama y te pregunta. Che. ¿Tenés cómo volver a tu casa? Toma loco. No te vas a ir caminando que la calle está peligrosa. La coña de tu madre. Así que bueno. Nada. Esa tarde nos volvimos en Bondi. Volví a mi casa. Le conté a mi vieja. No valió la pena ni siquiera ir a hacer una denuncia. No tenía ninguna clase de sentido. Ese robo fue mano a mano. Lejos de mi casa. Hacer una denuncia sería una estupidez. Porque la policía no va a salir a buscar a nadie. Mucho menos por 200 pesos. Así que no tenía ningún sentido acercarme a la comisaría. A nada. Así que nada. Simplemente conté la anécdota en casa. Medio entre risas. Y también con mucha bronca. Porque bueno. Me había la verdad costado posta ganar esa plata. Había limpiado un par de patios. Había cortado pasto de algunas veredas. Aparte mi familia había hecho vaquita. Me lo habían juntado entre todos. Y la verdad que sí. Da bronca. Que de la nada. Alguien con total impunidad. Venga y sienta que tiene el derecho de sacarte todo lo que vos tenés. Porque si no. Te pega un arrebato. Porque eso es un logis. ¿Me entendés? Entonces no me cabe esa. Pero bueno. También al mismo tiempo. Después cuando contaba la parte de que nos dio plata para el colectivo. Era como que. ¿Viste? Lo contaba entre bronca y risa. Era como una cosa. Entre el hijo de puta este. Que me robó. Turro de mierda. Lo cagaría trompada. Pero después el pelotudo viene. Y se hace el bueno. Y me quiere pagar el bondi. Y le diera como que. La concha de tu madre. ¿Por qué estoy sintiendo que te amo y te odio al mismo tiempo? Pedazo de turranga. Igual si me lo cruzara hoy. Probablemente debe tener como 40 años. ¿Me entendés? Una panza de birra. Sí. Debe estar detonado. Le pego dos cachetazos. Y lo siento de culo en el piso. Así que no. Pero si me lo cruzara. Te juro por Dios. Le pegaría una patada en la quinta vértebra amigo. Una patada en la quinta vértebra. Así que nada. Mi mamita hermosa. Después se ve que le dolió lo que pasó. Y me consiguió un teléfono que en esa época era furor. Era como un Nokia con tapita. Era todo negro. Con una línea gris. Y te traía una rayita roja. Que cuando vos te llegaba un mensaje de texto o algo. La línea esa roja brillaba. O sea tiraba así como una lucecita. Hermoso teléfono. Muy facha ese teléfono. Así que dentro de todo. La jugada salió mal. Me costó mucho conseguir la plata. Y me la terminaron robando. Pero tengo una familia hermosa. Y una madre hermosa. Que a pesar del mal momento que pasé en Diarco. El supermercado más bonito y bien cuidado. Menos riesgoso y peligroso del mundo. A pesar del mal momento que pasé ahí. Mi mamá como buena madre. Me hizo sentir mucho mejor. Por eso le mando este beso enorme. Mamita. Te amo. Para vos este beso. Así que gente de YouTube. Esto ha sido. El día. Que un turro. Me robó. Cara a cara. Mano a mano. El dinero que yo tenía para comprarme un teléfono. Me dijo que me calle la boca. Que no dijera nada. Que no hiciera escándalo. Pero cuando me estaba yendo. Me dijo. Vení, pibe. Vení otra vez. Y me preguntó. Como me iba a mi casa. Y me dio plata. Para que no me vuelva caminando. Y me vuelva en colectivo. Así que el turro. Era malo. Pero al mismo tiempo. Era bueno. O sea. El turro no tenía corazón. Pero en realidad. Un poco. Tenía. Gente de YouTube. Los quiero mucho. Nos vemos en la siguiente anécdota. Cupido. Exponiendo infieles. Video que salga. O lo que sea. Los quiero mucho. Y nos estamos viendo. En el siguiente video. Chau chau. Mía calipa. Quiero que sea mía. 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 Soy lo primero que pienso. Cuando empiezo el día. Mía calipa. Quiero que sea mía. Mía. Mía.